El Giro Nacional se iniciará el próximo 16 de junio con un prólogo en Yopal, capital del departamento de Casanare. La segunda etapa llegará al municipio del Socorro con un recorrido de 200 kilómetros con salida en Paipa, Boyacá, pasando por Duitami, Barbosa y con meta en la capital comunera. La tercera fracción el miércoles 19 de junio de 107 kilómetros entre San Gil y Bucaramanga. Y la cuarta etapa el jueves 20 de junio entre la capital santandereana y Barranca Bermeja sobre 120 kilómetros. Los gomosos y amantes de la modalidad freestyle del BMX fueron los protagonistas del encuentro nacional que se disputó el fin de semana en el Coliseo de la Ciudadela Villamil de Girón. Deportistas de Santander, Norte de Santander, Antioquia y Valle del Cauca se dieron cita en este vistoso espectáculo lleno de piruetas y adrenalina pura. El piloto santandereano Jorge Sánchez, oriundo del municipio de La Paz, fue el campeón del Rainforest Challenger que se disputó en Ecuador. El resultado pues lo obtuvimos con gran esfuerzo, la idea era mantener el título de nuevo para Colombia, fue muy difícil, hubo muchas pistas de un nivel alto de dificultad. Este triunfo del deportista hormiguero en la modalidad 4x4 le da un cupo directo al mundial de la categoría que se realizará en noviembre próximo en Malasia en representación del departamento y el país.